Y ahora vamos al tema del momento. ¿Cuáles son las consecuencias políticas de la cancelación de la personería jurídica del partido PRD, la casilla electoral de la coalición nacional y cuál es la reacción de los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga de la UNAP y Miguel Mora del PRD? Félix, Miguel, la pregunta que todo mundo se hace es ¿cuáles serán los próximos pasos? La reacción de la Unidad Nacional Azul y Blanco del PRD y de los otros miembros de la coalición nacional ante este cierre del espacio político por la cancelación de la personería jurídica para el PRD. Pero antes hablemos un poco sobre la resolución del Consejo Supremo Electoral. Miguel, ¿tiene algún asidero legal? Y si se trata de una decisión política, ¿por qué la adopta en este momento? Ninguno, es un mamotreto, es una estupidez, diría yo, completa. No tiene ningún asidero legal. Primero porque los agentes que llegaron ahí en un plan orquestado no son miembros, nunca han sido militantes del PRD, no pertenecen a sus estructuras y no son congresistas del PRD. La ley lo establece, no puede haber un ciudadano que venga contra un partido político y este partido político que es una institución jurídica pública venga y pierda su personería jurídica. Esto es un zarpazo de la dictadura en este tiempo porque me imagino que tiene las encuestas en las manos, unas encuestas que ya están circulando y despuntaba a la coalición nacional y al PRD como la principal opción electoral. Y no tienen otro mecanismo como ya lo han hecho a lo largo de varias elecciones. Deshacerse de su principal contrincante, quitar personería jurídica y en este caso prácticamente inhibir a la coalición nacional al inhibir la casilla del PRD. Todo esto no tiene ningún asidero legal. Es simplemente un mandato dictatorial de Ortega porque sabía que la coalición nacional es su verdadera oposición y es la que ya le estaba ganando desde ya en las encuestas electorales. Félix, es un golpe al PRD, a la competencia electoral, a la coalición nacional. ¿Cómo los afecta a ustedes directamente? Estoy hablando de la UNAP y de la coalición nacional y del electorado en términos generales. Quiero coincidir plenamente con Miguel. El régimen aplicó la vieja receta de esta monstruosidad jurídica de cancelar personería jurídica a cualquier partido político que se le plante con contundencia al régimen. En el caso del PRD, la opinión pública nicaragüense debe saber de que fue un partido tremendamente generoso que abrió sus estructuras a los autoconvocados. De hecho, pocos días antes habíamos llegado a un acuerdo que es el que arbitrariamente el Consejo Supremo Electoral Espurio interpreta como una ruptura de los estatutos del PRD. Estatutos que jamás fueron modificados porque era un acuerdo privado, era un acuerdo no vinculante jurídicamente. Naturalmente, esto deja a la coalición nacional y específicamente a la unidad nacional, organización que represento, sin una casilla. Pero esto no nos distrae de nuestro verdadero objetivo de fondo que es salir de la dictadura. Solo confirma la hipótesis que nosotros teníamos, Carlos Fernando. Sabíamos que una medida como esta se podía venir en algún momento. Sabíamos que el fantasma de las inhibiciones está rondando ahí, pero naturalmente hay que presionar al régimen para que pague el costo político por estas acciones. Nosotros nos vamos a seguir organizando, vamos a estar del lado de la gente y comunidad nacional estamos convocando a una jornada nacional de mayor organización y de mayor fuerza frente a la tiranía. Esta es una decisión inapelable, pero al mismo tiempo desacredita totalmente al Consejo Supremo Electoral cómo afecta la inhibición al PRD, a la coalición nacional, a ustedes dos como candidatos al proceso electoral. Me refiero a los otros participantes que aún no han sido eliminados de la contienda. Según la dictadura y sus reformas a la Constitución y a la ley electoral nos dejan en defensión, según sus reglas del juego, pero nosotros siempre salimos de esa caja. Cuando a mí me dijeron que no tenía que seguir informando el 100%, dijimos que no. Lógicamente nos confiscaron y nos cerraron. Yo ya viví esto, por eso a mí no me sorprende absolutamente nada. Ya viví lo que es capaz esta dictadura. Pues también lo ha vivido. Lo que vamos a hacer es hacerle pagar el más alto costo político. A mí siempre me decían, ¿para qué vas a correr si te van a inhibir? Pues por lo mismo, que me inhiban. Pero yo porque tengo que entregarle mi derecho constitucional a un dictador, como el derecho a informar. ¿Y ahí? ¿Para qué estás informando si te van a censurar y te van a confiscar? Pues que me censuren y paguen el costo político que hasta hoy, Carlos, la confiscación de confidenciales y de 100% de noticias la están pagando. Cada sanción dice, confiscaron los medios de comunicación y si no regresan los medios de comunicación y si no indemnizan, van a mantener las sanciones o van a ampliar las sanciones. Yo, nosotros vamos a continuar haciéndole pagar el costo político a la dictadura. Vamos a meter hoy un recurso de revisión ante el Consejo Supremo Electoral para que se documente toda la ilegalidad, porque esto hay que documentarlo para la historia. Así como nosotros documentamos la censura, el encarcelamiento, la confiscación de los medios de comunicación, está ampliamente documentado a nivel nacional e internacional, el PRD va a documentar. Me imagino que los diputados sandinistas van a decir no al lugar o no nos van a ni siquiera dejar entregar el documento con el recibido, pero lo vamos a hacer. Y luego, cuando esto pase, vamos a elaborar un recurso de amparo y lo vamos a ir a meter a la Corte Suprema de Justicia sandinista, un recurso donde se establezca todas las ilegalidades para que conste, además del registro histórico, para que sea base de la denuncia internacional, lo que ya descalifica un proceso electoral legítimo. O sea, si vos comenzás a eliminar a tus contrincantes y adversarios políticos de la forma en que lo están haciendo con la coalición nacional a través del PRD, esto deslegitima la elección del 2021. Y hay que documentarlo. Y este documento hay que exponerlos a la comunidad nacional y sobre todo a la comunidad internacional. Félix, ¿cómo valoras la reacción que se ha producido hasta hoy a nivel nacional y a nivel internacional? Y sobre todo el impacto que esto tiene en el electorado. Mucha gente dice sabíamos que esto iba a pasar, pero de una u otra forma ha sido una acción introspectiva, un golpe de mano que pareciera que también ha provocado sorpresa dentro del mismo liderazgo de la oposición. Efectivamente, es una medida extrema, sobre todo porque nunca en la historia de Nicaragua había una resolución tan rápida, casi como que la hubieran tenido engavetada, solo lista para sacarlo. Es decir, claramente estaba en los cálculos de la dictadura la inhibición del PRD. Muchos sabíamos que una medida de este punto se tenía que dar, pero coincido con vos, Carlos Fernando, no la miramos venir en este punto específico. Claramente la dictadura no quiere una competencia política real y ya midió dónde está la verdadera oposición, dónde está la oposición que apuesta por un cambio profundo, la oposición que va contra los poderes fácticos, la oposición que no quiere negociar con Ortega, el régimen la midió y la saca del juego. Pero, paradójicamente, Carlos Fernando, a mí me ha dado mucha esperanza la reacción de la unidad nacional de nuestros liderazgos territoriales cuando han dicho esto no nos va a detener en la organización ciudadana frente a la dictadura. Es decir, para mí ha resultado verdadero, y lo debo decir con mucha emoción, ha resultado verdaderamente esperanzador ese sentimiento de desobediencia civil profundamente arraigado en el proyecto de la unidad nacional y en los colegas de la coalición nacional. O sea, que si Ortega cree que con esto nos va a callar, se equivoca, vamos a hablar más alto, nacional e internacionalmente. Esto no se queda aquí. Ayer se conoció un comunicado de la Alianza Ciudadana en que condena de manera tajante la cancelación de la personalidad jurídica al PRD, pero no menciona a la coalición nacional. Es decir, se restringe específicamente a ese acto jurídico y no a la representación que tiene el PRD de las otras fuerzas que son parte de la coalición nacional. Hasta este momento la Alianza Ciudadana ha tenido algún acercamiento con ustedes, algún intercambio, alguna propuesta sobre cómo ven las consecuencias de esta acción. No, ninguna. No, ninguna. Y aquí también con ese comunicado espero que sea sincero, pero demuestra lo siguiente, acuérdate que al PRD lo vilipendiaron desde ese flanco y de todos los flancos con dos acusaciones brutales e injustas. era un partido aliado al frente sandinista, que era un partido zancudo, que era un partido colaboracionista. ¿Te recordás esa campaña? Esa campaña vino de ahí y de otros lados. Gracias a Dios al final nos dio la razón, ni zancudos ni colaboracionistas. Un partido íntegro, un partido que puso a disposición de una representación de una representación plural y más franca del espíritu de abril. Y eso cuesta. Y esas posiciones de principio ante una dictadura y los colaboracionistas de la dictadura cuesta. Y es como cuando, vuelvo a repetir, cuando vos como periodista o yo como periodista decido hacer una labor de decir la verdad, todo cuesta. Y el PRD en su integridad decidió a enfrentar las consecuencias. Nosotros mirábamos varios escenarios de inhibición porque todo estaba rayado, todo estaba listo, pero no íbamos a entregar la maleta, no íbamos a entregar, no nos íbamos a rendir. Y sabíamos que podía haber una cancelación de la personería jurídica, sabíamos que incluso podíamos llegar y llegar hasta julio, agosto para inscribir a los candidatos y tanto Félix Medardo como yo íbamos a ser inhibidos o podríamos ser inhibidos por cualquier cosa que ellos inventen o hayan inventado, pero esa es la decisión de resistir. Yo veo el año electoral como un escenario más de resistencia. Después viene otro escenario y aquí es donde yo quiero llamar al ánimo al pueblo azul y blanco. Nosotros hemos dado la buena batalla en la coalición nacional ante la dictadura y eso nos cuesta hoy la personería jurídica de un partido político que fue íntegro y que cumplió su palabra hasta el final y además demuestra a quién le teme la dictadura. No es tan así que la coalición no existe. La coalición existe y ha existido tanto así que nos ha definido al dictador como su principal amenaza. Decía Félix que la gente está reaccionando con un ímpetu de organizarse, de rechazar esta decisión, de elevar el costo político de la acción del régimen, pero ¿cuál es la estrategia de lucha de la UNAP? Primero, ¿está cerrado el espacio electoral a partir de este momento en que les han cancelado ustedes la posibilidad de participar? ¿Cómo reaccionará el electorado y en las condiciones del Estado policial que existen? ¿Se puede relanzar la resistencia cívica? Carlos, como saben, la unidad nacional es un espacio asambleario muy amplio donde participan el mayor número de organizaciones estudiantiles, trabajadores por cuenta propia y yo no quisiera en este momento pronunciarme antes de que se lleve a cabo nuestra asamblea en tanto quisiera expresar en su momento la determinación colectiva, pero sí te puedo adelantar cuáles han sido algunas conversaciones con los distintos foros y los distintos sectores de la unidad nacional. En primer lugar, es la determinación firme de continuar enfrentando a la dictadura contra toda consecuencia. En segundo lugar, de seguir dentro de la coalición nacional como la alternativa de oposición de cambio profundo. Y en tercer lugar, no cerrar las puertas a escenarios de unidad que siempre hemos querido. En este tercer punto, de manera concreta, quiere decir de que nosotros como unidad nacional nunca hemos sido piedra de obstáculo en un acuerdo de unidad con el bloque de C4L y de la alianza cívica. De hecho, hay que recordar que quienes dijeron que la unidad nacional no existe, que la coalición no existe, fueron otros. Curiosamente, el mismo argumento que está dando el Consejo Electoral Espurio, que argumenta que el PRD firmó un acuerdo con entidades que no existen y que, por tanto, incumple la ley electoral. Entonces, de parte nuestra, nunca ha habido objeción a la unidad. Todo lo contrario. Creemos que este momento es el momento que más nos llama a que los nicaragüenses de buena voluntad nos cohesionemos alrededor de la salida de la dictadura. La unidad nacional nunca ha puesto todos los huevos en la canasta electoral porque hemos sabido en todo momento que la salida electoral en Nicaragua es una salida que está viciada. Como claramente lo explicó Miguel, lo que hemos dicho es que queremos que el régimen pague todo el costo político, pero la unidad nacional va a continuar más firme que nunca en su ruta de cambio alrededor de la resistencia ciudadana. Además de la unidad nacional y el PRD en la coalición nacional forman parte el grupo de los excarcelados, está también la organización UNITE, el movimiento campesino sigue siendo parte de la coalición nacional a pesar de que Medardo Mairena no ha indicado o no ha indicado en su momento su posición en relación a su precandidatura presidencial, el FDN, es decir, los distintos componentes de la coalición nacional, Miguel, ¿dónde están en esta nueva crisis? Hasta este momento están en la coalición nacional, o sea, en el Comité Nacional todos han cerrado filas, incluso el movimiento campesino que vos has definido su actuación política en los últimos días previo a este zarpazo a los derechos constitucionales y políticos de los nicaragüenses. Yo creo que la coalición nacional no solo nace como un ente electorero como nos lo habían enrostrado, la coalición nacional nace como una muestra del pueblo organizado para hacer resistencia cívica y pacífica, que llegó un año electoral, sí, llegó un año electoral y es un escenario a enfrentarse y a resistir. El año que viene es otro año electoral y también se tendrá que ver en qué momento y qué decisiones se van a tomar. Pero ya sin la posibilidad de correr en una casilla como la había propuesto el PRD y que cumplió, repito, hasta el último segundo cumplió su palabra el Partido de Restauración Democrática, estamos claros en la coalición nacional de que nosotros no nos organizamos con fines electoreros politiqueros a como muchos nos habían y nos siguen todavía a esta altura, pese a lo que está pasando en este momento, nosotros nos organizamos para ser un ente político de resistencia cívica y pacífica. Mira, una cosa es autoconvocarse, otra cosa es organizarse y la organización es el arma poderosa para que cualquier ciudadano o organización partidaria o civil o de cualquier índole pueda hacer valer ante los poderosos su reclamo, su protesta e incidir en la política. Las elecciones van a ser desconocidas en el campo internacional. Estas elecciones ya desde ya Ortega ya lo dijo la OEA, ya lo dijo la CID, no tienen ningún, no tenían incluso antes de este zarpazo contra la coalición nacional, la inhibición a la coalición nacional no tenía ninguna legitimidad, hoy menos. Por tanto Ortega está apostando a reinar sobre las cenizas de una Nicaragua que quiere quemar. Él tendrá que asumir y el sandinismo tendrá que asumir las responsabilidades de su pésimo y mal gobierno. Este es el segundo golpe consecutivo que está recibiendo la nueva mayoría política azul y blanco que hay en el país. El primero fue la desunión, la consumación de la división entre la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional que no lograron conformar una alianza electoral. Eso provocó desesperanza, eso provocó una enorme frustración. Bueno, y ahora están eliminando de la competencia política a la Coalición Nacional. El impacto que esto tiene en el electorado, en la gente que salió a protestar en los meses de abril 2018, a demandar una democracia profunda, a demandar la salida del poder, a demandar elecciones anticipadas y a demandar justicia sin impunidad. No, efectivamente es un golpe muy fuerte, no solamente porque se deja sin casilla a lo que insisto, es la propuesta de oposición más contundente, es una propuesta de oposición incluso que fue tachada por otros de radical, ¿verdad? Vemos como el régimen a través de distintos medios trató de presionar y creo que Miguel lo ilustraba muy bien cuando hablaba de que esto de forma indirecta es una inhibición a los candidatos de la de la coalición nacional pero por otro lado también desnuda el régimen yo creo que esto también se presenta como una oportunidad frente a sectores de la comunidad internacional que nosotros desde la unidad nacional desde hace meses le venimos advirtiendo que no había condiciones electorales y que necesitábamos hacer un golpe contundente y aquí en tu programa Carlos lo hemos explicado con toda la transparencia la comunidad internacional nos ha insistido que teníamos que mantenernos en la ruta electoral como una forma de presionar al régimen mi pregunta también va para interpelar a la comunidad internacional que más puede ofrecer la ciudadanía nicaragüense para mostrar la enorme ilegitimidad de Ortega aquí ha habido sangre han habido muertos exiliados encarcelados o sea la comunidad internacional tiene en nuestra opinión una corresponsabilidad porque ha habido cierta blandenguería de la comunidad internacional con justas excepciones hemos tenido aliados importantes pero también yo creo que esto es una monstruosidad jurídica que no puede pasar desapercibida internacionalmente es una violación más a la carta democrática interamericana y es un indicador más de la ilegitimidad del régimen y por tanto de que no puede surgir un gobierno legítimo y un proceso electoral viciado ustedes hablan de una expectativa de un espíritu de mantener la unidad del pueblo y de encontrar también un camino y una salida la dictadura está diciendo estos no pueden competir y por el momento está diciendo estos sí pueden competir una serie de partidos zancudos y por el otro lado el otro bloque de oposición que es el parque la alianza ciudadanos por la libertad miguel como ven ustedes la participación del otro bloque opositor en el momento en que el régimen está anulando la competencia política a la coalición nacional depende de su comportamiento político si ellos se pasan una línea roja también van a correr la misma suerte ¿qué quiere decir una línea roja? una línea roja es lo que nosotros hicimos o sea poner una oposición frontal sin medias tintas o sea nosotros no tenemos y lo demostramos ningún pacto con ponendas decimos al pan pan y al vino vino decimos la verdad y nos propusimos no ser segunda fuerza nosotros nos propusimos siendo 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 lo que éramos una organización que no tenía los recursos que tienen los otros pero si teníamos tenemos al pueblo entonces si ellos pasan esa línea roja de querer aspirar en algún momento a ser una oposición verdadera de que ponga en jaque la posibilidad de que Ortega y la dictadura pierdan el dictador lo que va a hacer es lo que nos hizo a vos me hizo a mí y ahora al PRD y a la coalición nos va a eliminar de la competencia yo no dudo que que el que el C por L sepa que hay líneas rojas sepa que hay cosas que la dictadura no le va a permitir entonces depende de ellos hasta qué punto van a hacer una oposición a la medida de Ortega y a qué punto van a tener que decirle la verdad al pueblo y la verdad a la dictadura vos lo sabes que hay líneas rojas y hay líneas rojas que la dictadura no va a perder porque va a hacer todo lo que tenga que hacer quemar Nicaragua si es necesario y reinar sobre su ceniza y eso pasa por quemar al C por L y a la Alianza Ciudadana si esto se pasan esas líneas rojas que tal parece aunque no se miran ahí están la guillotina electoral lo que está diciendo es el PRD la unidad nacional el movimiento campesino el FDL están excluidos del proceso electoral hay otra esta otra fuerza agrupada en torno a la coalición nacional como ves vos la posibilidad Félix de que se pueda establecer un puente una apertura como algunos han hablado una alianza de hechos e incluso un espacio para competencia de un candidato único bajo esa otra casilla hasta hoy acaba de decir Miguel no ha habido ningún acercamiento ni ninguna propuesta ustedes tienen alguna propuesta para la otra para el otro bloque electoral bueno como unidad nacional porque no puedo hablar en nombre de toda la coalición nuestra propuesta es la misma es la búsqueda de la unidad sobre un compromiso inquebrantable de ruptura con el régimen de cambio profundo un compromiso de no regresar a las componentes de antes de abril no es casualidad Carlos Fernando que tres de las personas que estamos en esta llamada se nos han quitado ya nuestras propiedades los tres estamos confiscados recuerdo que las empresas bajo mi nombre también están confiscadas el instituto de estudio estratégico bajo mi cargo está confiscado y los tres que estamos acá hemos tenido desde distintas trincheras desde el periodismo o desde la acción de derechos humanos una crítica a los acuerdos que existían entre ciertos grupos de poder y el régimen de Ortega entonces nosotros tenemos un planteamiento de comunidad muy claro aquí tenemos que regresar a ese planteamiento contundente de ruptura absoluta con el régimen de no negociación de no impunidad de no aterrizaje suave nuestro planteamiento está sobre la mesa y eso implica tomar decisiones muy duras que Miguel ha llamado las líneas rojas si el otro bloque opositor está dispuesto a sumarse a esa posición de cambio profundo y de enfrentamiento claro hacia el régimen por supuesto que podemos encontrar un acuerdo pero cualquier otra cosa que no implique eso y que implique aceptar ser una segunda fuerza aceptar tratar con con guantes de seda al régimen y encontrar ahí un acuerdo político que le robe a este país la posibilidad de la justicia y nos lleve nuevamente a la impunidad que ha imperado en el pasado es inaceptable para la unidad nacional termino este punto Carlos Fernando reiterando que en el caso de la unidad nacional nuestro principal compromiso es con las víctimas y eso nos coloca en una posición inquebrantable que es el tema de la justicia ese es el punto fundamental que tendríamos que acordar en un proceso de unidad con el otro bloque existe realmente ese compromiso de una impunidad yo creo que hay que observar el comportamiento nosotros vamos a mantener las puertas abiertas mantenemos los puentes de comunicación abiertos pero debe ser sobre ese compromiso de no impunidad cerrarse el espacio de la competencia política para la coalición nacional supongo que los simpatizantes el electorado las personas que estaban viendo en este bloque una alternativa política se estarán preguntando y ahora participamos en el proceso electoral apoyamos a otras opciones o simplemente protestamos de otra forma y todo el mundo está claro de que la abstención o la no participación en este proceso electoral le suma respaldo a la dictadura algunos dicen le quita legitimidad pero por otro lado es claro que en una elección en la que no hay segunda vuelta en la que Ortega puede ganar y robarse la elección con diez votos con cien o con mil la no participación significa una aumentar la ventaja que ya tiene el régimen controlando toda la maquinaria del fraude ¿qué le dicen ustedes a su electorado Miguel? yo le digo que hay que salir a votar a mí nunca me ha gustado correrme río de los caites o quedarme en mi casa viendo como el dictador hace las cosas no yo creo que hay que salir a votar y hay que salir a votar en contra de la dictadura esa es la solución o sea ahí está porque es tanto el temor el pánico del dictador porque sabe que tiene 15-20% la verdad del electorado yo creo que hay que salir a votar en contra de la dictadura y a favor de el que crean que que esté compitiendo y que crean que pueda hacerle una opción de contrapoder a Ortega yo nunca voy a llamar al no voto porque el no voto es rendición el no voto es darle el 100% de Nicaragua al dictador yo llamo al pueblo de Nicaragua que prepare sus cédulas que prepare a su familia y si hay una última oportunidad una última casilla una última opción que es por lo menos le haga un contrapeso para que por lo menos se tomen les dé más trabajo robarse los votos es mejor es exhibirlo es también decirles a ellos miren ustedes pueden saber que perdieron con el 80% ustedes se van a robar el 80% pero hasta para ellos mismos ladrones y sinvergüenzas dictadores ellos sí van a saber la verdad y cuidado Carlos Fernando hay imponderables las cosas de aquí a 7 de noviembre es un mar de espacio las cosas cambian y no todo cambian en contra del pueblo de Nicaragua también ocurren cosas que favorecen con el favor de Dios al pueblo de Nicaragua yo les llamo a salir a votar en contra de la dictadura ustedes dos eran precandidatos presidenciales en la competencia interna de la coalición nacional Miguel por el PRD Félix nominado por la unidad nacional azul y blanco Félix que donde te ubicas ahora sin casilla sin la coalición nacional participando en cuanto a tu aspiración de liderazgo presidencial donde me he ubicado siempre Carlos Fernando al lado de la gente y sus necesidades esta no ha sido una lucha por una casilla por una posición electoral obviamente ha sido un instrumento ha sido una herramienta de resistencia ciudadana pero la prioridad es organizar a la ciudadanía frente a la dictadura yo tenía claramente en mis cálculos que esto podía pasar y lo hemos hablado en todo momento pero naturalmente la posibilidad de una casilla ha sido frustrada por la dictadura al saber que dentro de la coalición nacional estaba la principal expresión de oposición pero eso no limita para nada el proyecto de nación de organizar a la ciudadanía alrededor de una transición democrática yo creo que es demasiado temprano para hablar del no voto yo coincido que es importante mantener la organización política pero al mismo tiempo la unidad nacional ha mantenido una posición inclaudicable alrededor de la justicia y alrededor de subirle la presión al régimen nosotros también queremos interpelar con firmeza con respeto y con fraternidad a quienes todavía continúan en la lucha electoral porque en el caso por ejemplo de Miguel y este servidor estamos ya inhibidos pero los otros que están todavía en la contienda deben también subirle la parada al régimen y no podemos aceptar las condiciones que el régimen nos impone es importante meterle más presión a la dictadura y eso lo vamos a continuar haciendo sin descanso están inhibidos como candidatos de la coalición nacional en la casilla del PRD hay otros partidos que podrían abrir sus espacios para que ustedes participen ya sea en una competencia interna o en una nominación entre ellos el caso de la alianza ciudadana que hasta hoy tiene un mecanismo en el que ustedes estaban excluidos la pregunta es si se produce algún algún acuerdo político alguna apertura política de parte de C4L para propiciar desde esa casilla y desde esa alianza una oposición frontal a la dictadura para promover un cambio democrático profundo justicia sin impunidad y abrir a una competencia interna a todos los precandidatos presidenciales estarían ustedes abiertos a participar esa es una línea roja muy delicada yo me miro más como periodista Carlos Fernando usted me conoce desde chaval aunque me está diciendo que me miro cada vez más joven pero mira yo no me metí a esto por un cargo o por un curul yo me metí a esto para hacerle frente a la dictadura para darle dolor de cabeza y creo que a lo largo de todo este año desde que salí año y medio desde que salí yo no no aspiro a hacer mayor presencia política partidaria porque acepté con mucho gusto la candidatura del PRD el PRD hoy está inhibido por tanto mi candidatura está inhibida yo no te digo nunca porque nunca hay que decir nunca pero creo que es una línea roja y creo que mi papel como empresario aunque confiscado y como periodista está más vivo que nunca y creo que ahí puedo hacer una diferencia Félix tu opinión sobre esa misma pregunta que estaba formulando a Miguel estamos hablando de una situación hipotética hoy ese mecanismo está cerrado para ustedes está abierto únicamente para los que se inscribieron de parte de la Alianza Ciudadana hay voces hay sectores que dicen y demandan que ese mecanismo debería abrirse para todos en ese caso aceptaría vos o la Unidad Nacional participar claro nosotros hemos sido sumamente coherentes quiero recordar que existe un acuerdo que en el caso de la Unidad Nacional siempre lo cumplimos que se llama Nicaragua Primero firmado en febrero donde esperábamos que se diera un proceso donde todos los candidatos sin excepción candidatos y candidatas incluyendo los candidatos independientes compitiéramos en un solo mecanismo eso es lo que la Unidad Nacional propuso y desafortunadamente C4L no lo aceptó pero quiero ser coherente la propuesta nuestra sigue en pie revivir el proceso de Nicaragua Primero y naturalmente si el partido C4L volviendo a tu pregunta hipotéticamente abrir ese proceso para todos los candidatos independientes estamos hablando para Luis Fley para Miguel Mora aunque él dice que no lo aceptaría o probablemente no pero para Medardo para Cristiana Chamorro para George Enrique para todos nosotros ese era el anhelo que teníamos nosotros en febrero y era nuestra prisa de tener un candidato único de oposición porque con una candidata o candidato único Carlos Fernando creemos que la oposición tendría más capacidad de respuesta de manera cohesionada así que naturalmente aceptaría si esa oferta fuera abierta a todos los candidatos incluyendo a los candidatos y candidatas independientes como Cristiana Chamborro C4L no puede seguir cerrando las puertas lo evaluaríamos en ese momento pero no te puedo dejar de comentar lo que han dicho algunos funcionarios en los vacíos a personas vinculadas a la coalición básicamente han dicho que si los candidatos de la coalición particularmente Miguel o yo entramos a otra casilla pondríamos en riesgo la personería jurídica de esas otras casillas porque realmente quien quieren inhibir es a personas como Miguel como Medardo como este servidor que claramente hemos tenido un posicionamiento más profundo y más radical frente al régimen El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses y 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